La gestión de los residuos se ha convertido en uno de los mayores problemas ambientales que genera y sufre la sociedad de consumo. En medio de la crisis de inseguridad y del sector salud, hoy el presidente volvió a poner otro tema polémico sobre la vida. Con traje, corbata y con cara de circunstancia, Mark Zuckerberg ha llegado al Senado de Estados Unidos rodeado por una nube de fotógrafos. Hola, ¿qué tal? Estamos haciendo una pequeña introducción sobre la transmisión que vamos a lanzar en unos minutos más. Yo soy Abraham Porciaga y estoy con la parte de Castañeda. Somos un equipo que se conformó para crear el proyecto Synapsys. Entonces eso me parece muy importante tratarlo y a partir de lo que tú estás haciendo con el video y lo que yo voy a hacer también con el mural, pues podemos crear un material o un producto, o bueno, dos productos en este caso, pero uno que conjunte las dos disciplinas, ¿no? Y por eso se llama Synapsys, el proyecto. Entonces, respecto a lo que atribuye al tema, bueno, me gustaría hablar un poquito de eso. Este muro tiene una superficie más o menos de trabajo de 100, 106 metros cuadrados, más o menos, que se va a ver desde una vía más o menos rápida, ¿no? Y la gente lo va a ver aproximadamente a 20, 30 metros de distancia para que tenga una buena visibilidad desde ya sea caminando o yendo en el carro, va a estar bastante visible. La idea es, o bueno, el concepto del que me quise agarrar aquí es como una caída, que estamos, nosotros precisamente lo que te comentaba, que estamos como sin esta percepción de lo que nos está pasando, que es precisamente que las redes y el contenido baja, el contenido basura de internet virtual en general nos come sobremanera y entonces llega un punto en el que ni siquiera nos percatamos de lo que estamos haciendo. Yo hice eso en lo de la investigación. Primero, ¿qué tipo de tomas son las que voy a querer hacer o qué tipo de conexión quiero hacer contigo? A pesar de que estamos hablando del consumo y, bueno, de la cultura del consumo, ¿qué mismo va a llevar este video si va a ser un poco lento, si va a hacer rápido, si eso me lo va a marcar más la música o el ritmo? O al revés, las tonas las voy a sincronizar, va a ser más bien la primera. Gracias por ver el video. La mayor parte de los, digamos que de la información visual que aquí estoy poniendo es parte de lo que te digo, cosas que percibo diariamente o que pueden llamar la atención, pero tal vez por ahí hubo una construcción de un símbolo, que es este, que, bueno, quise transformar el símbolo original del reciclaje, que son tres flechas en ciclo, y las conjunté en una figura de Penrose, que es una de estas figuras que solo son posibles en papel, pero en la vida real no se puede llegar a esta configuración. Entonces, una especie de construcción ahí visual que, que bueno, en mi intención era como dar a entender que el reciclaje igual puede ser una solución que está de moda o que en algún momento puede ser útil, pero o sea, al final es casi imposible que la gente, o que a partir del reciclaje se salve todo lo que se consume, ¿no? Entonces, es un poco una analogía de lo que pretende con eso. Pues le da muy buena vista, este, está, está en una muy buena ubicación, este, aparte, pues el mural está quedando muy bien y pues no le viene nada mal algo de cultura aquí de la colonia. Eso es lo que estamos haciendo ahorita nada más enfocados en el proceso, hicimos muchos, eh, hay timelapse en movimiento, hay escenas a detalle, eh, vamos a meter ahí unos, unas tomas de, eh, con transiciones de b-roll, que le dan como que un poquito más de vista al video, aunque tuvimos que hacer varias tomas y no todo, todo sea proceso natural, sino hay siempre tomas planeadas, eh, para darle intención al video. Un Poder No. Un Poder No seas Los tres cambios de la canción se van a marcar por tres tipos de movimientos de cámaras o tres tipos de efectos de cámara o de edición en After Effects. Sí se van a ver como que estos son un grupo, estos son el otro ritmo y estos son otro grupo y al final va a ser otro grupo. Entonces van a ser como que tres estilos diferentes en una misma línea marcada por el audio del video. Todo eso se va a llenar por dos líneas de historia. Una donde vamos a mostrar como que tu proceso y cómo llevaste a cabo el mural. Vamos a contar la preparación, vamos a contar cómo lo vas realizando durante los días y la conclusión, cómo se ve desde la perspectiva planeada. Y la segunda línea es sobre el tema del mural, que es sobre el consumo. Entonces esas son escenas que no precisamente van a estar tomadas en este escenario. Algunas sí, otras vamos a ir a diferentes locaciones. Centros comerciales, lugares donde haya masas consumiendo productos. Bueno, el arte en sí es interpretativo, puede tener ciertas reglas o ciertas bases estéticas, pero al final la obra está terminada hasta que la percibe alguien más, aparte del autor. Gracias. 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 Gracias.